Estuve en las tribus, las tribus del Señor. Y al día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de luz salen. Dejan la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Allá va dentro de tus muros, en tus palacios de seguridad. Y al día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de luz salen. Bienvenidos a todos los peregrinos de habla española que nos acercamos esta tarde a celebrar la Eucaristía aquí, en la Capilla de las Apariciones. Nos preside la Eucaristía el Padre Francisco, él es provincial de los Carmelitas. Vienen con un grupo grande de Carmelitas, descalzos, que están viviendo unos días de retiro. También nos acompañan las parroquias Carmonita, Aljucen y Cordovilla-Lácara, de la diócesis de Mérida-Badajoz, en España. También los feligreses de la parroquia de San Miguel, Pamplona-Tudela, en España. La parroquia Granada de Guillena, de Sevilla, España. Y el grupo del Padre José Luis Saucedo, de México. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Hermanos, celebramos la liturgia en la fiesta de Santo Tomás, el apóstol al que el Señor miró con aprecio, con cariño, y le invitó a comprobar las heridas de la entrega y las heridas de la resurrección. Ojalá que la celebración del apóstol Tomás también nos ayude a cuestionarnos a cada uno de nosotros ese compromiso y ese proyecto de entrega de nuestras vidas al seguimiento de Cristo. Oremos de un modo especial por las tierras de la India, que lo tienen como patrono y que lo celebran con una solemnidad importante en este día. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alegrarnos en la festividad del apóstol santo Tomás, para que nos ayude siempre con su protección, y que los creyentes en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu apóstol reconoció como su Señor, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Especios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Ahora vamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estos días de estancia en este lugar tan significativo y tan hermoso para los creyentes. Contrastaba la experiencia de los pequeños y dos de ellos santos, pastorcillos. Contrastaba su experiencia de vida con la de la propia Santa Teresa de Jesús cuando niña. En aquel momento en el que pierde a su madre y también siendo ella pequeña desde esa inocencia. Es capaz de presentarse ante una imagen de la Santísima Virgen, en aquel caso la Santísima Virgen de la Caridad de Ávila, de la ciudad de Ávila. Y se deja en sus manos, al igual que los pequeños pastores, Jacinta, Francisco y Lucía. Por eso, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos en el Carmelo, queridos hermanos todos, permitidme que comparta con vosotros unas palabras de nuestra madre Teresa de Jesús que pueden cuadrar y pueden también ser como el marco de reflexión desde la fe para el Evangelio que hemos proclamado. Dice ella en el libro de la vida Parecíame a mí, Señor mío, ya imposible dejaros tan del todo a vos. Y como tantas veces os dejé, no puedo dejar de temer porque, en apartándoos un poco de mí, daba con todo en el suelo. Bendito seáis por siempre, que aunque os dejaba yo a vos, no me dejasteis vos a mí tan del todo, que no me tornase a levantar, con darme vos siempre la mano. Y muchas veces, Señor, no la quería, ni quería entender cómo muchas veces me llamabais de nuevo. Esta preciosa experiencia de Teresa de Jesús ya encuentra un antecedente y un reflejo en la experiencia del apóstol Tomás. El Evangelio nos ha mostrado la paciencia, la condescendencia que tiene Jesús con el apóstol Tomás. Y yo me atrevo a pensar que es la misma que tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué bondad tan grande tiene el Señor contigo, tiene el Señor conmigo? Recordad que la expresión de meter el dedo en la llaga, que proviene de esta escena que nos presenta el Evangelio de hoy, pero que no se centra en la duda del apóstol. Más bien yo creo que se refiere al dolor que le causa a alguien que removamos lo que le ha herido en algún momento de su vida. Reflexionemos esta tarde juntos, cada uno. Y a Cristo el Señor le duele que Tomás no crea en el testimonio de sus compañeros. La verdad es que el Evangelio no nos dice si Tomás después necesitó meter el dedo en las llagas de Cristo o si no las metió, el relato no lo comenta. Pero sí nos dice lo que Tomás contestó. Retengamos hoy la fórmula de fe del apóstol Tomás y llevémosla a nuestra vida. Y cada uno de nosotros, desde nuestra consagración religiosa, desde nuestra entrega sacerdotal, desde nuestra vida de familia compartida como laicos comprometidos, pero cada uno, llevemos a nuestra vida esta confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Como lo hacemos en el secreto, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo del Señor, la sangre del Señor, y en el silencio del corazón, tú dices, Señor mío y Dios mío. Qué bonito, hermanos, y termino ya, que podamos compartir esta tarde ante esta imagen preciosa, ante esta sagrada y venerada imagen de la Virgen de Fátima, donde tantas personas presentan sus vidas llenas de dolor, que nosotros podamos decir, Señor mío y Dios mío. Amén. Pidamos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que escuche nuestra oración al celebrar la fiesta del apóstol Santo Tomás. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido por ello. Roguemos al Señor. Te rojamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por todo el Episcopado universal, para que llenos del Espíritu Santo transmitan con toda fidelidad la palabra apostólica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia, la paz y todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos, para que sean confortados con el ejemplo de la firmeza apostólica y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestra comunidad, para que fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos que trabajan por el bien de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios Todopoderoso, al pueblo a ti consagrado y por la intercesión de tu apóstol Santo Tomás, concédele tu protección en las cosas temporales y eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor, bendito sea, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito serás por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de santo Tomás Apóstol, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y por tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en señores Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, recordamos que tenemos que estar en estado de gracia para recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Recordamos también que se puede comulgar en cualquiera de las formas previstas por la Iglesia. En el caso de comulgar en la mano, rogamos por favor que comulguen, lo hagan delante del sacerdote y con toda reverencia. Gracias. 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 Tú has venido a la orilla, Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanses, amor que quieras, amor que quieras, seguir amando. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, Amén. 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 Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu unigénito. Concédenos, te rogamos, que cuantos le hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro, a ejemplo del apóstol Tomás, lo confesemos también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Agradecemos la presidencia de la Eucaristía del Padre Francisco, así como sus amables palabras. Vamos a finalizar la Eucaristía con la consagración a la Santísima Virgen María. Nos ponemos todos mirando hacia la imagen de la Santísima Virgen y en nuestro corazón repetimos las palabras que el Padre pronuncia. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Quedamos convocados para la celebración, para el rezo del Santo Rosario con la procesión de velas esta noche a las nueve y media. El 13 de mayo, la Virgen María, ajo de los cielos, ajo atería. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María.